Pim Pam Freak, mi tienda de merchandising de cine, videojuegos, series y animación. Enlace en la descripción. Hola, quiero pasar, gracias. Por aquí. No se ve mucho, eh. No se ve mucho, no sé con dónde voy a llegar. Ahí se ve algo. Tiene que estar ahí. Hay luz. No. Me cago en la leche, eso no es. O sí. ¡No! O sí. Sí, aquí no hemos estado. Ah, no. ¿En serio? Espérate, que esto creo que es el puente. Catherine. Esto es el... Ay, no. Por aquí no es. ¿Por qué no se lleva el puñetero mapa? Pregunto. Ahora, ¿cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo? Voy a tener un problemilla, eh. Voy a tener un problemilla. Es que parece que hay varios... A ver, espérate. Es que parece que hay varios puentes. Ahí va. Menuda liada. Menuda liada. Sigue las vías. Sigue las vías. Pues es que las vías no debo seguirlas porque la dirección que me indica hacia donde tengo que ir es hacia allá. Y las vías no van hacia allá. Tengo que ir en esta dirección. A ver si hay algo que me indique el camino. Voy a venir... Mira, aquí estás... Eh, aquí. Sí que hay vías. Ah, aquí está. Vale. Sí que hay vías, sí. Por este lado. Qué bien. Podemos... Dale. Ahí está. Puta vida. No, hombre. Ah, vale. Vale, vale. Pero hay luz. No pasa nada. No pasa nada. Hay luz. Eh, chuchis. No te preocupes. O se va a ir a la mierda la luz. Vale. Pues sí. Aquí hay más. Esto no... Esto no... No furula, eh. No furula. A ver, eh... Espera. A ver, chuchis. Ven, ven. Vamos a avanzar un poco. Que ahí sí que hay luz. Chuchis, ven. Vamos. Ven aquí. ¡Corre! Ya está. No ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Mira, otra chapita. Mira. ¿Cuántas habrán de estas, tío? Sergius. Vale. Aquí tienen que estar las herramientas que necesitamos. A ver. Leer. Inventario de coberticio y mantenimiento del 26 de junio. Medidor de presión. Rueda de volar. Bla, bla, bla. Un pedido de válvulas. Bla, bla, bla. Vaya. Pues... Pues... Oye, aquí no está lo que necesitamos. Vamos a tener que seguir. Vamos a tener que continuar. Ajá. Ajá. ¿Puedo entrar por aquí? Pero... Yo no puedo entrar, pero... El perro sí. No creo que me vaya a hacer mucho caso. Espera, voy a mirar a ver si hay otro... No. No veo nada. Escúchame. Chuchis. Eh... Ven. Que hay una cosa ahí que necesito. ¿Puedes cogerla? Está ahí dentro. No tiene pinta, eh. No tiene pinta. Yo quiero pasar, tío. No me deja pasar. ¿En serio? Está restregando el perro, de verdad. Este perro no... No lo entiendo. ¿Cómo puedo entrar ahí? ¿Qué es? Ah, desde aquí. Desde aquí sí. Vale. Menos mal. Está ahí. Chuchis. Gracias. Eso es. Muy bien. Eso lo necesitamos, creo. Puede ser, ¿no? Para lo de la válvula. Eso es. Vale. Nos faltan más cosillas. Pero creo que tenemos que ir a otra zona. Vale. Eh... Deberíamos seguir las vías. Hola, ¿tienes Rumi Points? No, tenemos Kira Points, que es lo mismo, pero en vez de Rumi Points, Kira Points. Kira es nuestra gata, la gata de Rumi... Bueno, una de nuestras gatas. Dilema asistencial. Está interesante el stream, pero a la vez tengo que trabajar. Hombre, pues Max, yo lo tendría clarísimo. Tienes que ver el streaming. Nada, trabaja Max. No pasa nada. A ver, chicos. Tenemos que ir... Yo diría que deberíamos ir por las vías, ¿no? Si volvemos... A ver. Veamos. ¿Dónde estaba eso? Aquí. Si volvemos... O es que no hay vías aquí ya. Sí. Vale. Si seguimos por aquí, deberíamos... Bueno. No estoy muy segura. Yo creo que sí, ¿no? Deberíamos llegar a la siguiente zona. Ahí está. Ahí hay luz. No, pero esto es el puente. Vale, está hacia la derecha. Nice. Aquí. Aquí está. A ver si podemos meter un poquito de luz. Vamos, que van a salir los bicharracos. Chuchis. Ayúdame. Tú que sabes por dónde vienen y eso. Eso. Ayúdame. Ahí, ahí, ahí. Ven, ven. Ven aquí a la luz. Oh, huele a la leche. Me ha hecho pupita. Me ha hecho pupita. Me ha hecho pupita. ¿Por qué me han dado el logro? Ah, que me he cargado a 10 monstruos. Todo más hoy. No lo veo. Ay, hijo de fruta. Que me mata. Quiero luz, quiero luz. Voy a morir. Pues sí que puedes morir, eh. Aquí sí que puedes morir. Ya está. Ya está, ya está. ¿Qué ha pasado aquí? Me han apagado la luz. Son árboles mutantes. Sí, tiene toda la pinta. Maldito sea tú. Pero ¿por qué me apagas la luz? Necesito un fusible. Y creo que no llevaba ningún fusible encima. Podríamos haber cogido antes de los del coche. Vale, a ver. ¿Me puedes buscar un poco? Busca. Búscame algo. Venga, campeón. Que tú puedes. Nada. A ver. A ver. Informe psicológico. Ilegible. ¿Cómo? Bueno. Sumario de antecedentes y razones de derivación. Los padres trajeron al paciente a la consulta a causa de ataques de pánico extremos, insomnio y sonambulismo. Tras haber sufrido una experiencia traumática. Les aconsejé realizar tres sesiones de terapia a la semana. Durante la entrevista preliminar pude resolver lo siguiente. El paciente evita activamente recordar lo sucedido. El paciente experimenta pesadillas muy vividas desde lo sucedido. Posible estrategia de afrontamiento. Muestra insensibilidad emocional, agresividad irritacional y disociación con respecto a lo sucedido. En general muestra nerviosismo. No se descarta la posibilidad de neurosis de ansiedad. Nos está describiendo, ¿no? What the fuck? ¿Qué ha pasado? Vale, pues continuamos por aquí. Como decía, parece ser que nos está describiendo esto, ¿no? Parece que es el personaje que controlamos. No sé. Me ha recordado mucho a él. A ver, por aquí. ¿Se puede ir? Madre mía. Eh, no sé si moverme. ¿Qué es esto? Aquí hay algo. Mira. Otro ídolo. No sé por dónde hay que ir. No tengo ni idea. ¿Sigue la grabación de YouTube? Sí, la grabación continúa, ¿vale? La grabación sí continúa. Lo que ha petado únicamente es la... Es la conexión. Claro, cuando me quedo se corta. Está bien, está bien. Bueno, pero ya funciona. Menos mal que ha sido rápido. A ver. Guau. Es que no sé por dónde tengo que ir, ¿eh? Esto es un poco locura. No sé dónde me estoy metiendo. No sé dónde me estoy metiendo. Eh, ahí hay una casa. ¿Cómo se va ahí? Quiero ir a esa casa. Joder. ¿Cómo se va esa casa? Por aquí. ¿Puede ser? No. ¿Cómo se va esa casa? Me cago en la leche. Sé que está hacia la derecha, pero es que esto me está llevando hacia la izquierda todo el rato. Vale, va a ser que por aquí no es. Me cago en la leche. A ver, espérate. Aquí hay cosas. ¿Eh? ¿El fusible? Yeah. Nice. ¿Qué más? Vale, el fusible nos sirve ahora para encender la luz. Aquí. Estaba cerquísima. Vale, apágalo antes, campeón. Bien, ahora sí. Ok. Vale, ahora el caso es que... Eh, ¿para qué quiero la luz aquí? ¿Para qué quiero luz aquí? Eh... ¿Me buscas algo? ¿Dónde estás? Busca algo. Venga, va. A ver, sí que hay una casa... Eh, parece que se mueve, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué? Eh... Aquí, lo que había aquí lo he cogido ya, ¿eh? ¿Sabes? ¿O qué? Es que no sé qué... ¿Qué me está indicando? ¿Aquí abajo? ¿Qué, qué quiere? ¿Qué quiere? Aquí abajo no hay nada. Ajá. Ah, amigo. Mira esto. Por aquí. Gracias, leoncita. Muchísimas gracias por el hosting. Vale, aquí igual le encontramos más piezas de las que necesitamos. Vamos a echar un vistazo. A ver. Si me deja pasar. Aquí hay algo. Mira. Bien. Oye, no sé qué nos falta. Eh... Creo que tenemos tres... No estoy segura. A ver. Quiero entrar a la mochila. Si me deja... Ahora sí me deja entrar a la mochila. A ver. Eh... Era una lista. ¿No la llevamos encima? Espérate. Tiene que estar por aquí. Manual de caja de fusibles. No. Ah, aquí está. No. ¿Es este? Sí. Vale, tenemos la válvula de seguridad. El medidor de presión. No. O es la válvula de control de presión. Pues todavía faltan cosas, eh. Faltan bastantes cosas. Verás luego para volver. Estaba precisamente pensando en eso, Dauti. ¿Cómo vamos a volver luego? Vale. Ah... Ok. Ahora. Ahora. Quiero saber. Había una casita por aquí, ¿no? ¿O no era por aquí? Está tan oscuro, tío. Es que no veo nada. No veo nada. ¿Me puedes buscar algo, chuchis? Búscame algo, chuchis. Venga, va. Nada. A ver. Aquí está la casa. Venga, aquí tiene que haber algo más, eh. Digo yo. Cuando le quité la cámara a ese viejo idiota. Debe ser la cámara que llevamos nosotros. Estaba llena de tonterías sin sentido. Pero lo he visto. He visto lo que de verdad puede hacer. A través de ella puede ver la oscuridad. Y a las criaturas que... Ah... Igual tendríamos que intentar utilizar... La cámara cuando salen las criaturas. Sin ser vistas. Pero ver lo que... Lo que se me escapa a simple vista. Puedo ver lo que se me escapa a simple vista. Y a través de ella puedo volver... A ver las cosas que he hecho. Ya. No me dejará olvidar. Sí, eso es cierto. Pero... Vamos a intentar utilizarla. A ver un segundo. Mira, otra chapita. ¿Qué te pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí detrás, eh? A ver. No, pues espérate. Porque si hay algo ahí detrás... ¿Cómo podemos ir ahí detrás? No. A ver, déjame que me asome. No veo nada. Oye, pero quítate de en medio. No me deja mirar. Hola, mi Foster. ¿Qué tal? Buenas, Saavedra. El Chuchis no me deja mirar. Pero... No sé. Es como que hay algo ahí detrás, ¿sabes? Y no sé cómo... Cómo ir. No sé cómo llegar hasta ahí. ¿Cómo podemos llegar hasta ahí? Chuchis, ya sé que quieres ir ahí. Pero es que de verdad no se me ocurre. Déjame que inspeccione un poco la zona. A ver si encontramos un camino. La verdad es que... Esto tiene mala pinta, eh. Esto tiene mala pinta. Me estoy empezando a agobiar un poco, eh. Porque no sé cómo demonios voy a volver. La llorona. No, aquí no está la llorona. Aquí no está esa tipa. ¿Qué hago? No veo que se pueda ir por ahí. Entonces, ¿qué? ¿Qué podemos hacer? Volver por donde vinimos, ¿no? Porque no veo otro camino. Lo que estaría bien... Es que hubiera... Espérate. No, 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 no. No, no, no. Aquí no. Lo que estaría bien... Es que hubiera... Otro mapa. ¿Sabes? Estaría genial. ¿Dónde estamos? Ah, vale. Estaría genial porque no sé... Hacia dónde tenemos que ir. Pero en esta zona no parece haber mapa. Qué feo. Yo quería susto. Pues mira, no ha tocado de momento. Antes he usado el de la peineta y bueno... ¿Qué ha pasado? ¿No ha salido? Hoy lo jueves jugarás Gears 5 por supuestísimo. Pero empezaré por la campaña. Porque quiero intentar pasármela lo antes posible para no comerme spoilers. A ver, chicos. Tengo un problema. No sé por dónde tengo que ir. Vale. Como veo... Que no podemos continuar por las vías. Porque ya no hay... Vamos a seguir las vías hacia el lado contrario. ¿Vale? Que es por dónde hemos venido. Y ya veremos lo que pasa. Creo que es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. A ver, esperate un segundo. Acabé. Era por aquí. Buenas, Jordan. ¿Qué tal? Yo creo que el puente... Que te has encontrado antes era otro diferente. Pues es este. Creo. Este es el otro puente. Lo que pasa que... ¿A dónde me lleva? O sea, el camp este está aquí. A esta dirección. Porque ya hemos estado ahí. Y pone que está esa dirección. Pero por aquí... A ver... Es que no sé si es por donde hemos pasado antes... O es otro diferente. Bueno, podemos investigarlo si queréis. No quiero irme muy lejos andando, eh. No, ni el de la peineta ni el de la granaten. Joder, pues te los pongo yo, hombre. Avísame. Ahí va, le he puesto... Joder, es que mi teclado escribe doble. Y no me digas por qué. Pero lo hace desde hace tiempo. A ver. ¿Qué pasa? No parece. A ver, chicos. Espera. Esto no... Ya sé por qué. Ya sé por qué. Porque en este overlay no lo tengo puesto. Disculpadme. Disculpadme. A ver. Ah, mierda. A ver, espérate. Son las alertas del stream elements. Disculpadme. Es eso. Sorry. Sorry. Es que no recordaba que en este overlay no estaban puestas. A ver. Disculpadme, la bruja. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora... ¿Qué más has canjeado? Granaten. ¿Qué ha sido? Espérate. Creo que no has puesto el fusible antes. He puesto un fusible ahora. Sí, he encendido la luz. Pero no sé qué otro fusible puede ser. Bien. Deseando que lleve mi pipa de Gandalf. Te enviamos un mensaje. No sé si lo viste. Va a llegar antes de lo que esperábamos. A ver qué más fue. A ver qué más fue. ¿Qué más fue, Aaron? Que no me acuerdo. Sorry. Repítemelo. Que no encontró el mensaje. A ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Porque a lo mejor aquí hemos estado ya. Ahí va. Que sí hemos estado. Sabes lo que es eso, ¿no? Joder. ¿En serio? Vale. Aquí es donde tenemos que hacer todas las chapuzas. Aquí es donde tenemos que hacer todas las chapuzas. Y nos faltan bastantes cosas todavía. A ver. Déjame subir. A ver. Tenemos. La válvula esta la tenemos. Esto también. Nos falta... Nos debe faltar... Nos falta nada más. ¿Really? O sea que esa lista que hemos visto era en plan... Dios, esto va a petar. Me da miedo. Vale. Vamos a fixar esto y probar otra vez. Vale. No. No. Necesitamos el medidor. Sí que lo necesitamos. Vale. Espera. Que te ponga la granaten. Granaten. ¿De qué trata el juego? ¿De qué estás corriendo? De la bruja. La bruja no ha salido todavía. Soramic. No sabemos nada. Simplemente aparecen. Sí que es cierto que aparecen unos seres extraños. Por la noche. Los cuales parece ser que la luz les hace daño. Con lo cual tenemos que estar intentando apuntarles con la linterna. Y ocurren cosas extrañas. Además de que tenemos pesadillas y visiones muy turbias. De momento, eso. Tenemos... Tenemos que intentar sacar de aquí esto. Que tiene pinta... Tiene pinta de que necesitamos el medidor. ¿Dónde cojones estaba eso? Espérate. Vamos a ver el mapa porque... A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Es que no parece que se ponga eso en verde ni haga nada. Entonces... Ay, mira, 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 mira. No, para, para, para. Para. Vale, va a explotar otra vez. Va a explotifar. Lo estará quitando. Que no puedo verlo. Ya está. Ya está. Joder, era esto lo que había que hacer. Gracias. Me lo ha dicho alguien por ahí. Muchísimas gracias. Pero llevamos un rato ya buscando algo que no había que buscar nada. Que no había que buscar nada. Que solo había que hacer esta mierda. Vale, chicos. Creo que lo que vamos a hacer es esperar a que guarde. Aunque... Bueno, me voy a subir a la vagoneta, ¿ok? Y vamos a ir al lugar este que ha dicho Dauti. Pero vamos a ir con la vagoneta. Como hay que ir. Subidos en nuestra estupenda vagonetis. Venga, chuchis, súbete. Eso es. ¿Estás conmigo? Ahí está. Vamos a llegar al sitio nuevo. Y ya lo dejamos, ¿vale? Que llevamos tres orillas aquí. También me emocioné de nada. Gracias. Qué bien. Así no me saco el logro de caminar. Seguro que hay que caminar mucho más, Dauti. O a lo mejor no hay más logros. Eran solamente 100 millas. Aunque no, seguro que hay más. Estoy prácticamente segura de que hay más. Es largo esto. Madre mía, esto nos va a llevar a Narnia. Atención, ¿eh? Yo creo que todo lo que camino en busca de las piezas hubiera llegado. Pues sí, sí, es verdad. Es verdad. Con todo lo que he caminado habría llegado ya. Ok. Vale. Esto continúa. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos. Con las locuras. Pero ¿y dónde están las vías? No las veo. Ah, sí, sí, sí que se ven. Están ahí como medio escondidas. De verdad. Yo no sé qué son esos remolinos del diablo. Pero dan muy mal rollo, ¿eh? Me cago en la leche. No, no. No, no te pares. Dale caña, hombre. Dale caña. Pero mira eso, tío. Ah, que da mal rollo ver esa mierda rodando. Estoy segura de que nos vamos a pegar un ostión de los gordos. Ya verás. Va muy lento, ¿verdad? Me pone muy nerviosa. O sea, no le podemos dar una manivela o algo para que corra más. No, esto no me gusta. O sea, si nos pegamos un ostión aquí, sabéis dónde vamos, ¿no? Ay, Dios. Ay, Dios. A tomar por saco nos vamos. ¡Chuchis! ¿Dónde está Chuchis? No me digas que se me ha caído el Chuchis. ¿Chuchis? Ah, no, está, está aquí, está, aquí, está. Wow. Se ha caído, pero nosotros no. ¡Ay, Dios mío, el Fravas! ¡Madre mía! ¡Que la lia también! ¡Que la ha liado también! ¡Muchas gracias, Fravas! Por esas cinco suscripciones. Otro susto, pero no ha sido como el de antes. Que ha venido el Cesar y ha regalado 50 de golpe. Casi me da algo. A ver a quién le ha tocado. Que estas sí que las puedo leer. A ver, he tocado a C, a Ciodor, a Ciodor, me cuesta decir Tunic, lo siento. A Credurs, a Balleste, a Brian y a Unrated. Enhorabuena, chicos. Darle las gracias a Fravas, ¿eh? Darle las gracias, que es un máquina. Muchísimas gracias. 50. Me he quedado loquísima. Me he quedado loquísima. Qué sustaco me ha dado, Dios mío. Vale, oye, no me he dado cuenta si ha guardado. Voy a avanzar un poquito, ¿vale? ¿Quién me está llamando? Muchas gracias, Fravas, por el apoyo. Un besote. Bueno, podemos seguir avanzando. Dios mío, Ellis, yo... No puedo hacer esto de nuevo. Lo siento, pero no puedo. Jess, por favor. Me necesito. Bueno, Ellis, no quiere saber nada a nosotros. Ok. ¿Por dónde se va? ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¿Qué pasa? Chuchis, espera, que encienda la linterna. ¿Qué ha pasado? Dime. ¿Qué has visto? ¿Lo estás pasando, Chachi, Piruli, Dauti? Yo también, la verdad. ¿Qué? ¿Y ese salto? El perro ha empezado a saltar y de repente estaba abajo y ha sido súper extraño. A ver. ¿Qué es eso? Qué bien. Ah, ha guardado, chicos. Lo siento mucho. Pero creo... Yo de verdad que tengo muchas ganas de seguir jugando. Pero es que llevo currando todo el día y me echo tres horas de directo. Y estoy cansada. Es Rex. Es Rex. El perro Poli. Sí, sí que es. Y me apetece muchísimo investigar esas dos casas que vemos ahí delante. Pero creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Y me apetece muchísimo.